hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Gertrude y Alex por el Mediterráneo y donde estamos hoy Alex pues seguimos en nuestro viaje por las islas griegas hoy estamos en Mykonos en el puerto de Mykonos y veis nuestro barco detrás que estamos en Mykonos un puerto chiquitito y súper chulo barquitos chiquitos de pescadores ya se ven las casas blancas y vamos a hacer un tour panorámico donde vamos a subir a la parte más alta de Mykonos y ya veremos las preciosidades que nos depara esta hermosa isla la vivienda como veis guarda la línea de dos plantas las ventanas muy pequeñas tiene sus hartos su palomar que ahora es una vivienda y su capilla privada la primera playa del sur como lo veis está totalmente explotada no hay donde poner la toalla a mano izquierda encontraremos dos islotes las que veíamos desde arriba el archipiélago de las diles lo que le ha dado el nombre a Mykonos y el turismo y toda la fama que este país tiene como religión oficial la religión cristiano ortodoxa entonces todas estas pequeñas iglesias que vemos son iglesias particulares ahora regresaremos para tomar de nuevo la carretera principal y cruzar la isla a la playa de calapánes miren esta playa qué preciosidad arena blanca agua transparente la pasada de playa dale like y suscríbete alex y qué te está pareciendo Mykonos pues es muy singular esta isla me encanta fijaros que todos los las casas los edificios que vemos son con una especie de modulares no como si fueran cubos con las esquinas redondeadas y como máximos encontramos dos pisos y todas son blancas todas son blancas con sus puertas azules vamos algo algo precioso una de las cosas que también me impresiona que las casas tienen iglesias particulares y palomares las que son de clase más alta tienen su propio palomar que hoy en día ya no está en uso pero eso fue como se sustentaba la gente en la isla hace mucho tiempo cuando era difícil cultivar un dato criaban palomas para su carne y para el guano o el abono que hacían para que poder cultivar algo en la tierra ahora estamos viendo el monasterio de panagia panagia tourla tourliani muy chulo blanquito todo súper cuidadito por supuesto como en casi todas las partes donde hemos ido en grecia un gatito y no se asusta el gatito el monasterio de tourliani es un lugar importante tanto desde el punto de vista espiritual como cultural en la isla de miconos el campanario del monasterio de tourliani es una estructura imponente que se eleva sobre el monasterio y la ciudad de ano mera la iglesia del monasterio de tourliani es un lugar de belleza y espiritualidad es un lugar donde los visitantes pueden aprender sobre la fe ortodoxa griega y experimentar la paz y la tranquilidad de la oración al adentrarte en la iglesia te envuelve una atmósfera de serenidad y devoción sus paredes están adornadas con impresionantes frescos obra de artistas griegos del siglo 16 que narran historias bíblicas y escenas religiosas y cada uno de ellos es una obra maestra que revela la destreza de los artistas que los crearon el altar mayor decorado con iconos sagrados y veras centellantes es el corazón espiritual de la iglesia aquí los fieles se reúnen para orar y rendir homenaje a la virgen maría la luz que se filtra a través de las ventanas tiñe el interior de la iglesia con tonos cálidos y dorados creando un ambiente de reverencia y asombro y es un destino popular para los turistas que desean explorar la rica herencia ortodoxa griega que hay en la isla el claustro se caracteriza por su arquitectura tradicional de estilo griego con arcos y columnas que rodean un patio interior el claustro está rodeado por un muro de piedra y también tiene un patio central pavimentado con piedra y también es un lugar de descanso y tranquilidad donde los monjes y visitantes pueden sentarse a contemplar meditar o simplemente disfrutar del silencio y la belleza de su entorno las plantas y flores que adornan el patio añaden un toque de color y vida a este oasis de calma bueno aquí vemos el burro de miconos vale qué guapito es pues claro es así es como se transportaban las cosas antes pero como se transportan hoy en día mirad tachán esto es la burra con la que se mueve uno por la isla bueno no sé yo pero es gracioso bueno os voy a enseñar el sitio donde se hacen las fotos instagrameables de migona pues ahora mismo nos haremos un selfie clic clic ahora vamos a empezar el recorrido por la ciudad la capital es mi conoz los yatecitos que hay aquí el burro de miconos la playa chula que aquí tenemos el vigilante de la playa no está muy alto la verdad pero es graciosa la caseta porque tenemos la escultura esta pequeña del pelicano el pelicano es la mascota de la isla y 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 pues estamos en la capital de miconos comiendo mirar esto mirar esto no tengo ni idea que pescado es pero esto tiene una pinta de muerte brutal y 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 especiado, ya verás. Es curioso. Sabe mucho como a perejil o así. Voy a probar este pescado. Sabe un poco como ahumado, una cosa riquísima. ¿Y qué vamos a hacer ahora, Alex? Pues vamos a coger el Sea Bus para irnos al Costa oportuna, a nuestro crucero. Y es un barquito que supongo que te lleva por el puerto y te deja donde están los cruceros. Ya estamos caminando. ¡Suscríbete al canal! Y después de haber recorrido la hermosa isla de Migoros, nos despedimos desde su puerto. Y si te ha gustado, dale like y suscríbete.